En más de las campañas recorre colonias de Tultepec y Tultitlán, zona oriente, la candidata a diputada local suplente del Distrito 19 de Beres Rodríguez, con propuestas como implementar refugios para mujeres violentadas y sus hijos, elevar los recursos asignados a la seguridad pública, programas sociales adultos mayores, madres solas y a personas con capacidades diferentes, regresar las estancias infantiles, realizar obras en escuelas para tener más espacios dignos, así como un programa de útiles escolares gratuitos. En apoyo a los pirotécnicos, Beres Rodríguez propone también estímulos fiscales, defender el territorio de Tultepec a ser tardeadas con talento local y el apoyo a músicos, pintores, escultores y danzantes. El rescate de espacios para jóvenes y matrimonio igualitario e incrementar los servicios de salud son las propuestas que realizan las candidatas Viridiana Fuentes y Beres Rodríguez a la Diputación Local del Distrito 19 por la Alianza Va por el Estado de México de los Partidos del PAN, el PRI y el PRD.